Me parece hasta el momento un torneo excelente por parte de todo el equipo. La verdad, nuestros objetivos era entrar entre los primeros lugares a Liguilla y bueno, en eso estamos. El objetivo principal es salir campeón de los dos torneos y yo creo que vamos paso a paso y vamos por buen camino. No, yo creo que hay suficiente plantel para dar abasto a los dos torneos, me parece. Y yo creo que la prioridad son los dos torneos, yo creo que el título es una estrella más, es importante cualquiera Copa o Liga. Y bueno, vamos en busca de los dos y como te comento hay suficiente plantel para los dos torneos. Y bueno, como siempre es un rival complicado ya en cualquiera de los dos torneos. Sabemos que no hay rival fácil, lo vimos ante Puebla. Y bueno, hay que salir de la mejor manera en busca de la siguiente fase de la Copa y bueno, en la Liga tratar de seguir sumando. No, yo creo que la actitud de todos nuestros compañeros, la entrega fue bastante buena. Yo creo que es de reconocer jugar con un jugador menos, es bastante complicado en estos tiempos y bueno, yo creo que la intensidad de todos fue bastante buena y es de reconocer de parte de todo el equipo.